¿A dónde vamos a llegar si todo va al mismo lugar, siempre al borde del abismo? Sé que ya no hay marcha atrás, al mirarnos nuestras almas se encontraron sin querer y la suerte se echó Si tú ves en mí lo que veo en ti, no dejemos que sea eterna nuestra soledad Y te siento de tanto que te pienso, tú me quemas la piel como el frío en invierno Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida A este laberinto Sabes que en la intimidad, toda la rivalidad, se consumen nuestros besos El destino lo dirá, si otra vida hay que esperar para amarnos sin complejos Y yo veo en ti lo que ves en mí, no dejemos que sea eterna nuestra soledad Y te siento de tanto que te pienso, tú me quemas la piel como el frío en invierno Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida La marea bajará, calmará la tempestad, nada nos separará jamás Y te siento de tanto que te pienso, tú me quemas la piel como el frío en invierno Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida A este laberinto 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 Gracias por ver el video.